Tío, me iba a decir nada ¡Hostia! ¡Mala, tío! Ya estamos, tío Ala, chaval, MarkyRip MarkyRip2015, 2015, 2020 Impresionante No me preguntéis por qué no estoy muerto Porque... no lo sé Estoy muerto, ¿no? ¿Estoy muerto ya? No, todavía me siguen siguiendo los dos Unos hackers, ahora sí No me preguntéis por cómo ¿Cómo estoy vivo? ¿Cómo estoy vivo? ¿Cómo estoy vivo? Bueno, no se me ocurre Estamos en Minecraft, estamos en los juegos del hambre Estamos en MCSG Y bueno, chicos... no, tío, no, tío Si un parguela no pilla el cofre, tío Estamos aquí en los juegos del hambre Que me han tocado unas putas botas de oro de mierda Porque como soy tonto y he saltado antes de Antes de pillar el cofre y he saltado Pues ya está Ahí he hecho el parguela máximo ¿Vale? Ahí he hecho el super parguela máximo Y... y bueno, a ver qué tal sale de esta partida Que... no sé, tío Tiene pinta de que voy a llegar hasta el infinito Y más allá, no, mentira Voy a pillar como un campeón, vale Mi ruta no ha pillado nadie por ahora Así que... por ahora, perfecto Por allí... bueno, ahí hay un tío Pero bueno, ese típico Randy De que... hostia Se me ha parado ahí Me ha pegado un pequeño lagazo Y digo, ala, la memoria La memoria ya... No, ala, tío, ya viene un tío Dejadme pillar mi ruta, vale Tengo flecha Luego tengo dos diamantes Vale, vale, vale Esto pinta mejor Me intenta matar a aquel tío Eh... ping... ping... Nice, nice Nice Vale, se está pegando con uno Le robamos la kill Le... le robamos la kill Confirm... uy, uy, confirmó No, tío Tú, tío, pero qué hace Pero qué hace Pero qué hace Vamos a matarlo ya Es que este tío ahora es el mejor esquivando flecha del mundo Muere ya No muere No muere, tío ¡Oh! Esa iba perfecta Ala, tío, esa iba con efecto Vamos No, tío Me cago en todo Que... pero si iban perfectas Iba en plan... Vale, nada Me caeré, perdón Iban perfectas, tío Vamos a matar al tío de detrás Es que no tengo caña Hostia, tío, me chero No tengo caña Limau Vamos por aquí Vamos al cofre que hay ahí O por aquí había otro A ver si encuentro caña Porque sin caña, pues, hombre No sé Pero con caña, pues, hombre ¡Hombre! Pues no No hay caña, tío Please, caña Es que con caña puedo hacer un combito de esto Guapo, guapo Nada, en verdad con caña puedo salvarme de la muerte Mi lema es Nada, mentira, no tengo lema Pero... a ver Para todo lo que soy caña de pentil No sé qué estaba... no sé qué iba a decir Pero para todo lo que necesitáis utilizar... Mira, este tiene caña Y muere aquí, así que... Para todo lo que necesitáis O sea, hay mucha gente que si no tiene caña No juega bien Y tampoco es eso, hombre O sea, hay que saber jugar Sin caña, con caña y con todo, ¿no? Porque si no, es un poco... Que si no tienes caña o algún minijuego no tienes caña Ya has perdido Y eso no, hombre, eso tampoco Demasiado mechero for my body A ver, vamos a... a matar a alguien Y diréis, sí, te acabas de matar a alguien Parguela, sí, pero digo a alguien de... De mi nivel que vaya full hierro, ¿sabes? Porque ese no iba full hierro ni nada Eso es lo único que tenía caña para mí Pero lo hemos pillado por detrás Y no ha podido hacer nada Pero digo a alguien de... Que vaya como yo Más o menos, mira, allí hay uno Pero si aquellos no van como yo, tío Pero si estos van... Full hierro prácticamente ¿Serán ti? No sé Madre mía, ha pillado Ha pillado como un champion Y este va a pillar ahora como otro champion Madre mía, tío Pero... es verdad Te llaman voespamer Mira, está un trisop Tú, tío, morella, anda Ala, 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 ala Me dispara allí Vale, mi, mi, mi No había nada importante, ¿no? No Uy, casi Hostia, un team Seguro, fijo 100% Prácticamente Asegurado Vale Atención a la técnica Mi técnica es Mata al que está abajo Y luego ya matarás al que está arriba Nada, en verdad Esa técnica me la acabo de inventar ahora Porque el tío me sigue, ¿no? Bueno, pues entonces me toma la gapel Para nada, tío A ver, me quería tomar la gapel Porque digo, bueno, pues Me cargo este y después me va a venir el otro Pero no Vale Uy, se me la ha llegado Vale, el otro no viene, tío El otro no viene Y no hay nada así importante por aquí, ¿no? El oro Vale Bueno, esto también Pam, 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 pam Para, para, para Todo este hierro, ¿no? Sí Nada, vamos a buscar a alguien más Let's go Eeeh No me viene el tío de arriba Pensaba que me iba a hacer la rapiña Yo no sé Me iba a intentar hacer la rapiña Digo yo, ¿no? Como en casi todas las partidas Siempre hay alguien que va a hacer la rapiña Pues digo Ese seguro que me va a hacer la rapiña Sí, 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 además Pero no sé Se ha quedado ya quieto Vamos a por él Let's go to this Vamos a por él Ya que no ha venido Pues yo voy Tengo 3k Pero, o sea Vamos bastante bien Mira, se ha quedado ahí ¿En serio va a hacer checkpoint, tío? Para regla ¿En serio estás haciendo checkpoint? Puta Tío, qué asco da Macho Porque da checkpoint, tío A ver Que no me importa Cada checkpoint, ¿sabes? Si yo estuviera tocado Haría checkpoint también Pero él no está tocado, ¿sabes? Y tiene espada de diamante Te va a subir tu prima, campeón Te va a subir Quien yo te diga Campeón Y al medio Me dispara desde ahí, ¿sabes? Qué parguera O sea Yo a los checkpoint siempre me subo Cuando estoy tocado Hay algún hacker Un team Pim, pam Me subo un checkpoint, ¿vale? Porque para eso se utiliza O se suele utilizar Cuando estás tocado Cuando estás en minoría O sea En desventaja Y... Así se utilizan los checkpoint No que te viene Un tío solo Con exactamente La misma equipación que tú Porque él también tenía Espada de diamante Y se sube el checkpoint Y seguro que voy para allá Y siguen el checkpoint ¿Qué vas a postar? ¿Qué vas a postar? Que sí El puto checkpoint El mariquita Seguro además No, está aquí Vale Vale, le he visto Tranquilo, le he visto Tranquilo que le he visto Vale Pensaba que iba a dar esa flecha Contaba con darle esa flecha Please, 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 please Please, please, please No, no No, no No, vale Vale Todo para mí Madre mía Cuántas flechas tengo, tío Al que le vaya a hacer web spam Perdón Perdón Anticipado Porque Lo siento Al que le vaya a hacer web spam Porque alguien se tendrá que comer 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 Alguien se tendrá que comer 64 flechas, tío A mí no me digas Vale Esto porque Lo dejo aquí Esto me lo voy a llevar total Total No lo necesito para nada Mira Menos mal Viene alguien ya Pum Pum Vale Juan Uy Tengo menos vida, ¿sabes? Yo tengo una Pero que no Oh Vale, viene un tío por ahí Hostia, un team, tú Limao Limao Un team No me dispares a mí Compañero Compañero Del alma ¿Dónde está el tío? Tío, había visto un tío Team, team Team, team Vale Vale Vale, le he dado Lol Vamos a por ellos Teammate He hecho un team Randy Mejor hacer un team Randy Que no O sea, enfrentarme Yo solo contra Estos dos Hostia, otro tío aquí Hostia, que es un team de tres, tío Espero que mi team No me traicione Vale Lolimao No, cuidado Cuidado Espero que no me traicione ¿No? Vale No No sé qué ha pasado ¿Vale? No sé qué ha pasado Vale, espérate ¿Qué tenía por aquí importante? Nada No sé qué ha pasado Ha sido un poco Trambólico Podríamos decir En serio O sea Ha pasado todo muy rápido Vale Y pues nada Nos quedaría el team Que hemos hecho Que La verdad es que no sé Ni cómo no me ha matado Porque estaba yo Mucha menos vida No sé O sea Casi todo el mundo Que No sé Yo pensaba que me iba a pegar ¿Sabes? Casi todo el mundo Que hace este team o algo Para matar un team Que era un team de tres Por cierto Casi todo el mundo Te hubiera traicionado ¿No? Pero No sé No me ha traicionado Buena gente Tío ¿Cómo se llama? Come pienso Come pienso Tío Qué grande el come pienso Que no me ha matado Va Pues ahora echaremos One by one Ay No vamos a poner aquí Se pone algo Tensa Ok Me he reventado Marky sube UHC Ala tío Ala tío Si sabe quién soy Madre mía Qué cabrón Marky Tío Sube UHC ¿Quién cojones es tío? Marky Sube UHC Vale Voy a concentrar Y vamos a Intentar matarlo Vale No sé cuántas flechas Tendrá él Pero Vale GG Joder Buenísima 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 Tío Como me pienso Buenísima No sé quién eres Pero tú sí sabes quién soy yo Así que Nada Si ves este vídeo Un saludo Y gracias por ayudarme A matar al team Así que nada Espero que os haya gustado A todos Y nada Adiós A uno tío A uno más que da Impresionante Lo que se ha evitado A uno más que nos ha submit tan Un saludo Gracias por ver el video.